Hola, hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión les voy a hacer un antojo, un antojito, unas tortitas ahogadas o lonches mojados. Los voy a hacer de carnitas con sus respectivos frijoles refritos y sus carnitas que ya las tengo ahí. Lo que voy a hacer es una salsa que pica y otra que no pica, como dijera la India Yuridia por ahí. Ok, lo que vamos a ocupar para la salsa que no pica, aquí voy a poner yo lo que son 5 tomates rojos, le voy a poner un pedazo de cebolla, le voy a poner 3 ajitos, pimienta, clavo y orégano. Esto es más o menos al gusto, yo le puse ahí al tanteo, pero ustedes le pueden poner, si les gusta con mucho orégano, le pueden poner más o menos. Y para la que pica, esa es la que no pica, y para la que pica, le voy a poner como 30 chiles de árbol. Yo ya los, los asé, les di una asadita, un pedacito de cebolla, también le estoy poniendo mejorana, y orégano, clavo en polvo. Ok, y también vamos a ocupar vinagre, una taza de vinagre. Ok, y también lo vamos a poner a la lumbre, ya que esté esto hervido, lo vamos a moler. La de árbol la vamos a colar, la vamos a colar bien, bien, para que no se vayan los pellejos, y esta solamente la vamos a moler. También vamos a ocupar cebolla morada, limones y sal al gusto. Ok, ahorita les enseñamos el siguiente procedimiento. Bueno chicas, aquí tenemos ya la salsita de la que pica, la de árbol. Ya está molida y colada, ya nada más le puse sal. Esta está bien picocita, y esta otra es la de, la que no pica, la de tomate. Digamos que es pura especie, nosotros le llamamos especie. Ok, pero ya nada más le vamos a poner sal al gusto. Y le voy a poner aquí, una media cucharadita de sal. Y la vamos a dejar, esta si la vamos a sazonar para que espese un poquito, es con lo que vamos a mojar nuestra torta. Nuestras tortas ahogadas, o lonches mojados. Miren, ven como está espesita, ya nada más que se sazone bien, para que espese un poquito más, y preparamos nuestra tortita. Aquí ya tengo las carnitas, los frijoles, mi pan ya lo abrí a la mitad. Las tortas ahogadas van con virote, yo no encontré aquí virote, entonces, pues lo voy a hacer con este polillín. Entonces le ponemos la carnita adentro, ya que tiene los frijolitos refritos embarrados. Y ahora sí, la vamos a bañar. La vamos a bañar con la salsita que no pica. Ay, 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 esto huele bien rico, chicas. Bien, bien rico. Bueno, esa es la que no pica, y ahora como a mí me gusta que pique, le voy a poner su salsita, de la que pica mucho. Ahí está. Muy mojadita. Y ahora, su respectiva cebollita. Ya se me hizo agua la boca. Bueno, chicas, este es el resultado final de mi torta ahogada o lonche mojado. Espero que les haya dado una idea. Yo no soy de Guadalajara, no soy de Jalisco, pero me gustan las tortas ahogadas, y así las hacíamos en un restaurante donde trabajaba. Y es un antojito, ¿ok? Espero que les haya gustado, chicas, que se les antoje, que lo hagan, y que me pongan sus comentarios. Siempre los leo, y quiero mandarle un saludito muy especial a Leonel Cardona. Hola, corazoncito. Un besote. También a Manuel, Manuel Cardona, Gabriela Vargas, que siempre están compartiendo mis videos. Muchísimas gracias por el apoyo, y que Dios me los bendiga a todos, ¿ok? Nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Bye, bye. Y disculpen la garganta, la vocecita que tengo. Que tengan muy buen día.